Se suele decir que un buen descanso reduce la edad. Hoy vamos a hablar precisamente de ese sector. Vamos a hablar de unas camas increíbles que llevan muchísimos años en el mercado y son estos años los que las avalan. Es una maravilla. Estamos aquí en este balazo de congreso que nos muestra cosas maravillosas además que tienen que ver con la salud y la salud es muy importante y cada vez lo estamos viendo más. Pues vamos a ver estas camas que son a la medida. Nos habla su presidenta, directora, que es Carmen del C. Y encantada, Carmen, de estar aquí con vosotros y que hablemos de salud. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Hombre, el descanso es... siempre se ha hablado de que dormir sana, ¿no? Es una de las medicinas ancestrales. Y nuestras camas que están dedicadas solo a productos naturales, están hechas por artesanos y son, creemos, la mejor forma de invertir en salud. Me gustaría que nos hicieras un resumen de cómo nace esta firma, esta marca, porque creo que son muchos años ya, ¿no? Un resumen de cómo nace. Hashten nace en 1852. Ellos eran realmente fabricantes de sillas de montar. En el interior de la silla de montar ya llevaban el crin de caballo. Cuando todo evolucionó y el coche tuvo su importancia, pues comenzaron a pensar en qué hacer con esa crin de caballo. Y decidieron que, bueno, si el confort de la silla era buena, ¿por qué no comenzar con el tema del colchón? Y comenzaron la fabricación. Y actualmente se fabrica de la misma manera que se fabricaba en el 1852. Y desde Bede Home, que es la marca, la empresa a la que yo represento, pues pensamos que aquí en España tenía que haber un trocito de Suecia, desde luego. ¿Cuáles son las características? Su característica principal son la transpirabilidad, la adaptabilidad al contorno del cuerpo. La crin de caballo elimina la humedad estática que hay en el ambiente del propio durmiente, con lo cual se duerme mucho más relajado, se ingresa en la fase REM mucho más rápido, nos tiramos mucho más tiempo en la fase REM, que todo esto hace que nuestro cuerpo se regenere mucho mejor. O sea, saca la mejor versión de ti cuando duermes en ella. ¿Puedo decir que hay en estas camas que son personalizadas, porque claro, es muy diferente a lo mejor que duerman dos personas el peso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que valorar a la hora de comprar una cama? Principalmente valoramos la anatomía del durmiente, la postura que toma, si es de lado, si es boca arriba, si es boca abajo. También es importante el tema peso y altura, porque las angulaciones no son lo mismo con los distintos pesos y altura. Y también la nomenclatura del hombre y la mujer a la hora de dormir, por ejemplo, boca abajo no es lo mismo. La mujer tiene el pecho y necesita también una serie de características específicas con el colchón. ¿Qué pasa? Que en estos colchones, como lo hacemos a medida especialmente para el durmiente, en el mismo colchón puede tener dos lechos diferenciados, porque puede haber una pareja en la que una sea más grande o más pesada y la otra parte sea un poco más delgadita. O simplemente que el busto a la hora del descanso sea diferente en cuanto a adaptabilidad. Y esto se ve en las camas Asten, se aprecia al milímetro. Me gustaría destacar también los materiales y tejidos que se utilizan también para hacer estas camas. Nuestros materiales y tejidos son todos naturales, son algodones, lanas, linos y crin de caballo. Es la única cama que hay en el mundo sin producto químico añadido. No tiene ningún tipo de espumación. Incluso los tintes que llevan nuestros colchones son tintes vegetales que están sellados a la sal, de manera que no hay ningún producto químico que durante la noche pueda crearte alguna toxicidad. Una cosa muy curiosa es lo que son las camas, Carmen, que siempre suele pasar con estas camas también de late, de tal y cual, que se suda mucho, por ejemplo en verano o en invierno son muy frías. Cuéntanos qué podríamos destacar de ellas. Las espumaciones tienen el inconveniente de absorber la temperatura corporal, pero no la disipan. Entonces la rebotan sobre el durmiente. Entonces nosotros lo que utilizamos es el algodón, por ejemplo, que igual te pones una camiseta de algodón en verano para estar fresquita, pero también te lo pones en invierno para que mantenga tu temperatura corporal. El algodón es un producto atérmico. Y nuestra característica principal es eso, el mantener tu temperatura acorde con lo necesario para el descanso, no más de 21 grados, para que puedas estar a gusto mientras duermes. Y evidentemente no sudes, si no sudas el corazón no emite calor a la superficie de la piel, con lo cual el corazón está más relajado. O sea, es que todo te lleva a un circuito orgánico mucho más profundo y relajado. Está todo bien estudiado para la comodidad. También, bueno, hablamos de la cama, pero ¿y los complementos, Carmen? Porque yo creo que todo tiene que funcionar con un equilibrio y fluir. Sí, tiene que haber un hilo conductor. O sea, yo no puedo poner un colchón de productos completamente naturales y luego ponerle un protector impermeable con plástico. O sea, ya he estropeado todo el circuito. O sea, los productos naturales tienen que estar en la cama en todos sus puntos. Sábanas, protecciones, todo tiene que ser producto hipertranspirable y que te eliminen también la energía estática de la superficie de la piel. No hemos hablado de la crin de caballo, por ejemplo, que la crin de caballo es uno de los productos que más eliminan la humedad que tanto hay aquí en Marbella. La persona que iba muy cerquita del mar vería que con estas camas eliminaría esa sudoración que hay en la superficie de la piel. Mientras estás durmiendo que notas hasta como las sábanas están mojadas. Así que lo principal es que todo, desde abajo hasta arriba, hasta la última capita, algodones saténes, algodones percales, 200, 300 hilos, todo esto es súper importante para el descanso. Las almohadas, que también, ¿no?, que siempre hay que mirar la postura y que no se ha sentido mejor, ¿no?, que si no, no puede dar todo lo de cabeza. La almohada es la guinda del pastel, la mejor cama del mundo. Con una almohada no adecuada estás destrozado al levantarte. Es muy importante ver la angulación que se forma cuello-hombro, si es que duermes de lado, si duermes boca arriba, que la baldilla no esté pegada al pecho. Entonces, ese equilibrio entre el colchón, el durmiente y la almohada, ese equilibrio es esencial, que mantenga la postura idónea para el confort y el descanso. ¿Cuánto tiempo se aconseja cambiar una cama? ¿Qué dirías? La Asociación de Comerciantes del Colchón, ASOCAMA, habla de 10 años en productos de una cama media-alta. Lo que pasa es que nuestros colchones tienen 25 años de garantía. O sea, tienen una vida muchísimo más larga, porque considera que son productos naturales que no tienen pérdida de elasticidad, no tienen pérdida de memoria. O sea, ellos, su propia naturaleza, son como son. O sea, a lo largo del tiempo no van a perder características. Entonces, durante 25 años puedes usar este tipo de producto. Hesten te garantiza 25 años de vida. ¡Qué maravilla! Además lo tenemos aquí en Marbella. Tenemos representación. Sí, sí. En Antonio Herrero número 3 está nuestra tienda, nuestra Hashten Store, y allí podéis encontrarnos cuando queráis. Y yo estaré gustosa de presentar nuestros productos. Bueno, yo creo que preguntarte cuánto puede costar una cama como esta, no sé, porque si la tenéis que hacer personalizada y tal, yo creo que variará, ¿no? Pero igual nos puede agradar. Sí, el precio de este tipo de camas va a depender mucho de las necesidades. A ver, nosotros cuando viene un cliente a buscar un tipo de producto de estas características, intentamos que el colchón cubra las necesidades del durmiente. No queremos que gastes más de lo que necesitas. Entonces, este tipo de camas, bueno, pues podemos estar empezando a hablar de unos 6.000 euros, 8.000 euros, y ya podemos gastarnos lo que queramos. Hasta 700.000 euros podemos gastarnos en el colchón. Es una maravilla, estamos encantados. Yo creo que van a pasar muchas personas durante esta feria, y que, bueno, pues que la prueben, ¿no? Carmen, ¿qué le dirías tú a los telespectadores? No, sí, por favor, venid, y no solamente escuchadme, sino tocarlo y sentirlo, porque además todo nuestro stand está pensado desde el corazón de Gesten. O sea, todo el stand tiene un sentido que va dirigido completamente al producto de Gesten. Coclay, Todobarro, todos nuestros colaboradores han hecho un trabajo magnífico, pero con artesanía y productos naturales. Muchísimas gracias por atendernos, Carmen, y os deseo que sea una feria exitosa para vosotros y que veáis mucho descanso a todo el mundo. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días.